www.achiras.net.es, el portal de Girón. Villanista no consta y prácticamente es la puerta de entrada. No puede ser que se atienda todo en la entrada, no. Como el compañero técnico que trabajamos en el gobierno público está determinado que se va a ejecutar su mantenimiento bien con la tasa solidaria, como les dije, ahora les informé. Desde el sector de Papadero hasta Santa Teresita se va a hacer todo su trabajo. No se estaporte todo ese trayecto ya que es una vía secundaria y no ha habido mantenimiento ya de algún tiempo. Se tiene previsto realizar un mantenimiento de puentes y construcción de barandas para los puentes. Ha quedado de que de los primeros días de mayo se comience ya a servir a las comunidades periféricas porque de nada valdría arreglar y el invierno que es fuerte destruiría un par de meses. La vía Girón-La Ramada y sus respectivas comunidades, la vía Girón-Pasaje, la Antigua, Pondiel y Portete, Santa Marinita. Únicamente lo que yo aspiro es que se cumpla. De alquilando o si no nos puede apoyar con la máquina para realizar una minga desde Puente Celata hasta San Juan de Pambadero. Si quisiera también un bacheo alrededor de las comunidades, como gerente de la compañía de Tax Girón, también hago ese pedido o reclamo para que se dé, señor alcalde. Especialmente que, por ejemplo, la entrada de Xataxi, o sea, Pucari-Zapata, esa ramada no se ha tocado en toda su administración, perdón, señor alcalde. Se irá atendiendo poco a poco, pues obviamente los recursos que se reciben anualmente de la Casa Solitaria no va a abastecer para poder atender a todas las comunidades periféricas, que son algunas. El tema de la Casa Solitaria no deja de ser del gobierno provincial. En el centro cantonal existen todavía alcantarillados que, como le diría, tienen su desfogue en el río de este canton, en específico en el sector del Camal. Ahí había un proyecto que no se lo pudo realizar, justamente algunos motivos de personas que impidieron que se realice esto. Que la comunidad de Riricay Alto no tiene agua potable como para ser servida a la comunidad. Ustedes nos han dejado ya los documentos. En San Brasil podemos ya iniciar lo que es una mejora que usted ya lo conoce. No nos olvidemos que también existen otros parques, no solo el de Escarabuza o el Tantile. Y se están ahí yendo a colocar siete juegos biosaludables que se los conocen, que algunos hayan visto en la ciudad de Cuenca, que también son para gente mayor o para gente como nosotros, que también podamos salir a disfrutar del parque. Arriba, Guillebroma. Pues la inquietud es, ¿cómo sería posible conseguir el agua? Hay como de 15 a 20 familias que necesitan el agua potable. Entiendo que no tenemos un presupuesto participativo, pero igual parece que tenemos derecho. Dentro del proyecto que nosotros tenemos, vamos a instalar unas nuevas reservas, donde es más o menos de la gasolinera de aquí, de Girón, para la parte alta, el cual justamente está previsto para cubrir toda esa parte de lo que era de San Vicente. El ramal de Puscar y el señor Ingeniero, que usted me estaba diciendo, por favor, no quieren subir ningún carro por ahí, porque está totalmente maltratado. Apoyen a todas las asociaciones, no importa de dónde vengan, sea uno, sea dos, sea tres, pero a esos hay municipios para poder superar Girón. Pero el municipio, sí les digo de corazón, apoyen no solo a las asociaciones de Girón, sino a todas, todas necesitamos, eso es lo más que nos dice, gracias. Hemos apoyado a la asociación Girónenses, a la asociación Leocapa Junidos y al Pongo, así como también a Fátima, que son asociaciones, no es cierto, que son nuevas. Para el próximo año igual tenemos un recurso e iremos priorizando poco a poco a las nuevas asociaciones. Quisiera que nos tomen en cuenta en el futuro, muy pronto, nuestros artículos ingresos, la comunidad de Santa Marianita. Para la piscicultura, que es un alimento muy bueno para este cantório. Esperamos que para febrero o marzo vamos a implementar el cultivo de la tilapia. Pues para mi comunidad, en este periodo, teníamos planificados hacer los trabajos de la Casa Comunal en el primer cuatrimestre de este año, pero lo cual no se realizó. La Casa Comunal en este momento se está dando ya el traspaso de partida necesaria para que esos 1.800 dólares se puedan invertir. No se tocó mucho el tema de la ganadería, a pesar de que tenemos bastantes problemas con la venta del precio de la leche. Esas son competencias exclusivas a nivel de los ministerios del Estado. Hace falta el hecho de cartón, de poderse hacer la sesión en diversas calles de cartón, que los semáforos no funcionan. Hay el compromiso de ir invirtiendo en esta señalización, pero lo vamos haciendo de a poco. Gracias.